En momentos malos, mi dedos afuera Soy un cantante, mi vida no es despertado A los que me siguen, mi canción voy a brindar ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 En el ritmo, en el mar, en el mar Yo soy el, que vamos a ser, que vamos a luchar Vamos a guardar la cara Vamos a guardar la cara ¡Vaya! ¡Thank you! Me alegro Me alegro People, my name is Martín Reyes And I come of my friend And all of you here in Shanghai, in Singapore We will have to play, we will have to play a game for you So I will have to play a few songs And I hope you enjoy, and if you have any requests And I have the sound, I will play for you tonight Okay? es y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Anda y ve este verano Anda y ve y me sientas con él porque en tus días tus sentías conmigo Anda y ve te veo nerviosa Anda y ve y me sientas con él porque en tus días tus sentías conmigo Pero no dudas conmigo te sentías en el aire conmigo la vas en caballo blanco al mundo y esas cosas no morran por fe ¡Ven! 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 Andate y que sientas con él, porque en tus días tú sentías conmigo, andate y está enterando, andate y que sientas con él, porque en tus días tú sentías conmigo. Y cuando dudo, conmigo te presides en el aire, por la base cayó en el cual mundo, y esas cosas no podrán perder. Y cuando dudo, conmigo te presides en el aire, por la base cayó en el aire, por la base cayó en el aire, y que sientas con él, y que sientas con él, y que sientas con él. Andate y que sientas con él, porque en tus días tú sentías conmigo. Y cuando dudo, conmigo te presides en el aire, por la base cayó en el aire, por la base cayó en el aire, y que sientas con él, 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 y que sientas con él. Todo lo que pensan bien, luego salvo a tu lado Pero lo que se es en mí, es un mundo que ha pasado mi lado Anda y ve, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Mira, anda y ve, te dejé, anda y ve Entrégate, todo lo que pensan bien, luego salvo a tu lado Pero lo que se es en mí, es un mundo que ha pasado mi lado Anda y ve, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Todo lo que pensan bien, luego salvo a tu lado Todo lo que pensan bien, subrayando mi caricia Aquí yo te tengo que, para ver la pena y me diré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!